¡Ladio! ¡Ladio, Padre, Padre, Padre! ¡Ladio! ¡Ladio, Padre! ¡Bravo, Claudio! ¡Que se cante, hermano! ¡Que se cante! ¡Que se cante! ¡Que se cante! ¡Ave! ¡Sorprende, mi loco! ¡Sorremente, por lo que me pago! ¡OhOh! ¡Que no recompensa! ¡Voc ¡Gracias! Mi vida es para liberar, a vivir, mi vida es para liberar, junto a ti. ¿Qué vino? Qué bueno, amor, que vino mucha gente. Mira si está el pochón. ¡Ay, qué chulo! ¡Hola! Tira el ramo, amor. ¿Tira el ramo? Tira el ramo. Bueno, eso no me cuantas. Ayúdenos a apuntar, ¿eh? ¡Uno, dos, tres! ¡Ahhh! ¡Ay, pues hay que hacer algo! ¡Ahí está! ¡Bueno! ¡Vamos! 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 ¡Dónde está el rato, ese Racki! Este es el Rihano, la Elba y la Pepe. Me quedaba bien, pero qué lindo sobre ella. Pero una señora tendría que confiarlo en la cama, pero me parecesse un rito al pasado. ¡Ay! ¡Y los azales que te creyé! Yo sé, ¿no te habrá hecho la cámara? Yo sé, ¿no te habrá perdido? ¿Qué lo quieres? ¿De un conejito que te haría el fondo? ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ese pelo! ¡Y la plata que tenías para que te cortaran el pelo! ¡Qué ilumino! ¡Alguien haría una brincadería! ¡Y la plata! Perfín la jugué en el viernes acá frente a la plaza. ¡Aj, tú te caras! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Y la plata que te haría! ¡Los danos de la gente que se ha portado! ¡Seguita, siguita, siguita! ¡Ah, la puta pulpa! ¿Qué pulpa? ¡La pulpa! ¡Ah, fila te lo sacro! ¡Ah, fila te lo sacro! ¡Ay, no nos toro los centros de tu Juan! ¡Pronpa! ¡Viva! ¡Qué cacio! ¡Eh! ¡Tiro manchancha! ¡Tiro manchancha! ¡No sabré que yo soy cuidador de la provincia y corro y lo de mi padre! ¡Oh! No, de ninguna manera. Te digo que no tenimos plata. Nos comimos con un jadito de pollo el otro día. Pero no te quise nada. Pero no te quise nada, niña loca. Ya, anda. Ya, voy al tanto. Ya. ¿Vos está tenida, no? No va a decir gracia vos. Soy tal de que te ceba, 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 y vos te dormí encima. Estoy aburrida. Si quieres... Estoy todo el día metida en la casa. Podría morir a algún lado, no sé. Todos los días trabajo, Lidia. Todos los días estoy trabajando. Hasta los días domingos, tipo, yo duelo morir. El único día que puede estar ahí casi porque eres pirate. ¿Por qué me te deja ir a rodar, ah? Ah, sí, sí. ¿Qué, sí, sí? ¿Te deja ir a rodar o qué? ¿Acaso te hace falta algo? Yo también te la voy a tener en el techo el otro día. No lo viste, Carlito, vos. Este chico no sé dónde se mete. ¡Carlito! 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 Dejá, grita como una loca. Lo mande yo al pibe. Lo mande a ella, la de la exita, cabrón, porrón en la... ¿Y justamente lo podrías haber avisado para él? ¿No me viste que grita como una loca? No. Justamente, ¿no? ¿Qué es lo mismo, vos? Vuelvanos. Un loco. ¿Qué te pasa? ¿Qué te quedas, chico, las zapatillas de loco? Mi loco, el negro, eh, qué loco. Uy, ¿sabes qué antes? Si, si quedas bachada con nosotros, ¿te acordás? Mi loco, el negro, desde que juega a los primeros de los años y me ha pillado. ¡Ah! No sé. Dicen que cada día juega mejor. Y que está por jugar en calles. ¿Quién te dice esa boludo de libre? ¡La madre! ¡Ah! Miriam, usted se añade, díganle de cuándo están amigas de esa familia. ¿Qué amigas de la familia? Lo que pasa es que en la regularía siempre hablan. ¡Ah! ¿De quién diría? El tono. ¿No estábamos hablando de él, acaso? ¡Oh! Me gusta cuando le decís del tono. Miriam, ¿qué te está invasando? Miriam, tú te vio loco. ¡Ah! ¡Aquí está! Me habla bacana. ¿Te gustan los primeros de gran? Me gustan las repasadas. ¡Miriam cómo estoy temblando! ¡Ah! ¡Te gusta el kilo! ¡Mira! 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 Le pasa a el padre, le tengo que hacer un patado. ¡Mira! ¡Que pase padre! ¡Que quiera! ¡Que quiera! ¡Que quiera que quiera hacer patado! ¡Si! ¡Que quiera! ¡Que quiera! ¡Que quiera! ¡Que quiera! ¡Mira! 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 ¿Sabes qué pasa? ¡Mira! ¿Sabes lo que pasa con esta doña? ¿Sabes lo que pasa con esta? ¿A esta? La pasión del órgano, vio. ¿En serio? Si por ella fuera estaría todo barato y asentirla... ¡Mira! ¡Mira! ¡No, hermano! ¡Las cosas que me hice! Yo me voy, porque no quiero ser testigo de nada raro. Pero la verdad, ¿no? Yo no me dejaría decir esas cosas de nada. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Decime Che, pedazo de pelotudo. ¿Qué carajo te pasa a los que cada día estás más ordinario como estos otros? ¡A ver!